buenos días buenos días papi al principio de una película todo es perfecto eso es porque el terror y la siguiente escena se va a torcer y puedo quedarme contigo como bueno un clásico no pero sí que me gustaría que fuera una tradición de joder si no hay una comedia de santiago no el verano como que no lo mismo me encantaría que te imaginas sería maravilloso es un clásico una actividad lúdica para toda la familia para todo el mundo lúdico festiva exactamente a mí es que me gusta leo es un ser de luz como diría un marmontes es un príncipe sabes lo que pasa que cuando vamos a currar ya como conocemos no solamente entre nosotros mucha parte del equipo se repite el 70 al 80 por ciento ya es como una actividad normal lo ves con una naturalidad tremenda dice bien pues quién va a estar pues está fenomenal dónde hay que firmar porque al final lo pasamos bien se trabaja muchísimo por eso hay que decirlo que se trabaja mucho pero el entorno es bueno lo pasamos bien nos tratan bien comemos bien nos tratan eso es fundamental entonces leo es un nutricionista el cabrón se alimenta bastante mal y además me da envidia porque me gustaría alimentarme así pero pero tiene mucha viscómica y luego tiene una empatía a la gente la cae muy bien y eso es importantísimo o sea transmitir en el cine es lo más importante marta es una actriz inconmensurable yo lo aprovecho mientras no la descubran digamos y me la empiecen a llamar de todas las películas yo sigo aprovechándome de su talento como actriz y como guionista no es que no te quiero ni contar lo que si no fuera por ella no podría hacer una película anual es imposible yo torrente me acuerdo que tardaba tres o cuatro años en en hacer el guion a base de ir apuntando en servilletas es un tío súper disperso marta es disciplinadísima es muy muy graciosa sal dice cosas que me que me hace mucha gracia o sea es muy chispeantes muy buena dialogoista que a mí muchas películas de los diálogos digo lo que he impostado está es no sé me encanta a marta o sea escribir con ella es lo mejor que me ha podido pasar tiene facilidad para lo menos lo hace muy bien más que ya está de cuántos años lleva de condeyante lleva 20 y pico si ha empezado en el club de la comedia lleva muchos años lleva años trabajando bueno no tantos porque es joven a ver si la estamos dejando como matusa no 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 pero que lleva una gran profesional empezó de niña empezó de niña pues mira yo creo es una mezcla de dos cosas en a todo tren me encantó la dinámica entre el caladura es el viva la virgen tan un jeta que todo lo improvisado así y un agobiado que va al lado cuadriculado que todo digo esto me gusta tenemos que repetir pero claro no podríamos repetir con lo mismo entonces dije porque no un escenario tan bonito como como una cosa veraniega un hotel y lo de hilo de pez fuera del agua de las bases de la comedia de las premisas cómicas más agradecidas era unos tíos que nunca lo han hecho que sean animadores infantiles que en un momento de audio pero animador o sea tú que odias a los niños y yo que soy un soso y entonces bueno de hecho esa fue un poco la génesis y escribiendo digo le debemos tanto a la extraña pareja que vamos a hacer que nos llamemos oscar y félix como homenaje un poco brutalmente alucinante es una cosa como dices es sorprendente como hay gente que va que me dice ya han estrenado tu película de no que no estrenar mi película que sí que sí que lo he visto en los carteles yo no son carteles que están a propósito intentando que sea reminiscente de esa película pero a mí me parece o sea me parece estupendo porque estamos en una industria que por un lado piensan que soy una especie de retrasado que hago una mierda de cine y por otro lado me intentan copiar y digo y digo qué curioso igual es que una cosa es lo que dicen otra lo que hacen así que no vaya vacaciones no se llamaba vaya vacaciones se llamaba cuando la rodaron hace dos años no haberlos tenido pero claro en media sé pues de repente paulo basile dijo esta película debe llamarse vaya vacaciones y paulo es que hay una película de santiago segura ya fechada en julio que se llama vacaciones de verano y es en julio la no está ahora un saludo a paulo le digo con cariño pero me parece bien que no quiero yo llevarme esa sensación de hartazgo que tiene gente otra película familia 5 yo he hecho he dirigido 5 y os aseguro que son a los que os han gustado las otras cuatro esta os va a encantar o sea no no es igual es yo creo superior y yo lo digo por eso porque no quiero eso lo que dices tú de hacer un sello es que es importante es muy importante a tener un poquito un estilo propio una cosa que se identifica pues oye que digan esta película me ha gustado esta película es de santiago segura para mí es una maravilla porque sí que es verdad que hayas abierto un melón también en el que entra mucha gente pero no es que me parece si a mí me parece estupendo no no si es fenomenal si es como todo el agua western porque también imagina luego te enseñan los carteles vas a flipar rechaza imitaciones ahora llega el real día el real deal hombre me gusta el hecho de que es es un reto constante intentar superarse intentar no bajar el listón es un poco como ringling brother más difícil todavía yo le decía no son cinco niños ni tres ni cuatro vamos tenemos veintipico niños especiales pero qué necesidad ya verás cómo va a quedar muy bien los niños aportan mucha alegría mucho movimiento mucho que además muy divertido sólo como van vestidos ya con las ropitas y todo eso da mucha alegría así que es así pero sí que es un reto la verdad que lo de trabajar con niños a eso está pero super es que trabajan fenomenal si tiene una naturalidad con las cámaras los niños de ahora están acostumbrados con los móviles con todos se graban están registrados 50.000 veces ellos mismos saben se componen sus vídeos es una naturalidad para mover es increíble allí montar una fiesta un día que había una actuación en el hotel donde estábamos se pusieron a ver a montar un pollo los guiris les grababan y tapos dicen es que esta gente una facilidad cantar moverse son muy naturales una pasada y son muy buenos me veo perfectamente haciendo vacaciones de verano la experiencia ha sido tan buena y si el público reacciona positivamente no tengo ningún problema recuerdo el padre no hay más que uno la primera los niños cuando acabó llorando decían porque no hacemos una segunda parte o no niños esto no va así primero tiene que ser un gran éxito y se quedan mirando diciendo vamos a hacer otra claro cuando fué un es que trató y llamamos a todos que sí que vamos a hacer la segunda entusiasmados que los niños se vuelven locos se ven además en las marcas en los carteles lo comentaba no ya llegará a qué hora que decía hemos visto tres carteles viniendo para acá es que para los niños es una cosa padre no hay más que uno tres del año pasado hizo casi dos millones y medio de espectadores como voy a decir no 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 quiero hacerla cuatro para mi padre no hay más que 14 es un eso es otra franquicia es otra forma de entenderlo pero sí como una continuidad o sea me hay personajes que te piden te piden tener una otra aventura otra continuidad a veces que no hay veces sí pero un poquito concepto ese de saga de que vayan las cosas que fluyen que porque se puede hacer que se puede hacer porque la gente responde si al final esto se hace para el público si el público responde cómo le vas a dejar yo trabajo para el público y cuando alguna vez dicen es que este hombre que hace cine comercial digo ay dios mío por favor que siempre haga cine comercial ya el día terrible será el día que no comercial eso sería lamentable si hay algo más bonito que una industria sea comercial porque el cine se hace para eso es un arte pero es una industria la industria del entretenimiento yo cuando era pequeño hollywood era la fábrica de los sueños y yo al cine a evadirme a divertirme a disfrutar a sonreír a emocionarme que sí que al pensar también el cine es que admite todo el cine de autor me entusiasma y me parece muy bien el cine de festivales es que una cosa no quita la otra pero menospreciar tanto alguno de los géneros de las formas de hacer cine me parece muy elitista y a mí que las élites no es como decir sólo que haber restaurantes michel y no puede haber ninguno de menú del día ni que la gente coma habitualmente o que sea una casa de comidas pues desde la modestia y tal se logra trabajo se da una buena buena que sería a mí me parece que es y de hecho y de hecho ahora una cosa que nosotros hemos hablado con otros compañeros tuyos gracias a películas como esta hay niños que su primera experiencia en un cine real tangible de estar sentado en una butaca y ver lo que es un cine y les fascina porque están acostumbrados la película pues en su televisión lo que sea y es una experiencia extraordinaria la periodista verdad una compañera su hija de 10 años no había ido nunca nunca al cine si es una niña de 10 años que nunca haya ido al cine no es algo tan raro ahora claro y es 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 bonito poder llevar a un niño al cine y demostrarles que es una experiencia comunitaria divertida y donde yo que viendo la película otro día vemos la película con mil personas alucinante macho o sea yo que ya me la sé de memoria me estaba riendo pero porque había gente riéndose de tal o sea te contagia de alguna forma es otro entorno buenos días buenos días al principio de una película todo es perfecto eso porque es el terror y en la siguiente escena se va a torcer y puedo quedarme contigo como es que me ha dejado a mi mujer quiero dormir aquí un hotel cinco estrellas todo incluido no sólo el sueldo podemos